... Hoy es el acto más importante de la pre-campaña, para mí es un día muy importante, muchísimo más importante que el día de mi presentación, porque hoy presentamos al equipo de 17 personas y 5 suplentes que van a trabajar por Alcañiz, con la ilusión que yo quiero transmitir a todos y con las ganas y el entusiasmo que merece Alcañiz. Bueno, pues lo voy a adelantar hoy un poquito, voy a dar unas pinceladas del perfil de cada persona, pero como te digo, hay mucha variedad y sobre todo lo que te digo es que hay mucha ilusión y muchas ganas de devolver Alcañiz lo que merece. ¡Anavel Sacández! Eduardo Dorrios Marta Alquesa Javier Timen Belén Adán Es su gran Ana Barrabino Considero que tengo el mejor equipo, es un equipo de gente joven, hay también algún jubilado, hay personas de todos los rangos y todos los estamentos del trabajo, de todos los tipos y la verdad es que estoy muy ilusionado porque desde el primer minuto se han puesto todos a trabajar. Es un día también muy importante porque voy a estar apoyado por dos personas muy importantes para Alcañiz como han sido Carlos Abril y Juan Carlos Gracia Suso, para mí dos referentes como alcaldes en la ciudad, con sus épocas como alcaldes y voy a estar respaldado por ellos que para mí es lo más importante. Bueno, mi principal reto, lo primero, es el 28 de mayo ganar las elecciones. Después de ese día, ver cómo se puede componer la suma y ver un poco cómo se puede componer un gobierno en el que yo espero que sea el mejor para la ciudad. Vamos a hacer un campeonato de pádel durante la campaña, vamos a hacer una excursión en bicicleta y dijimos un poco más o menos, comentamos, ¿por qué no hacemos unas camisetas de equipo? Y bueno, pues como para nosotros Alcañiz es lo primero, nos lo hemos puesto en la espalda, lo vamos a llevar toda la campaña cargado y vamos a ir a ello.